Y es que tú te pones, cuando tú te mueves, y eso a mí me pone, pasan la juca pa' que la prenda. Yo sé que a ti te encanta mover el booty, caramelito dulce, el sabor duty fruiti. Tú quieres que te coman como Kentucky Esto va pa' los maleantes y también pa' las puti puti Hey, perdóname por las palabras Pero es que tú, es que tú no metes cabra Si me tiras las cosas se van más cabra Te desaparecemos flow, abra cadabra Y a esa caderona esta noche me la como Y si tienes novia tranquila le damos plomo No sé cómo te llamo mami pero ya te amo Bailamos, bebemos, fumamos Echemos el booty booty Y se pone el booty booty Ella mueve el booty booty Y se pone el booty booty Tengo una novia Tengo una novia Tengo una novia que me lleva a la bahia Que me dice vida mía Que me dice que calor Que calor que tengo Que guapo soy Que tiempo tengo Pasa la juca Pa' que lo aprenda Black, 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 Black Black, 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 Black Ella mueve el booty booty Y se pone booty booty Ella mueve el booty booty Y se pone booty booty Yo aprendo la cuca aunque Badc lede la maluca En España rompo toto y en Colombia cuca Ando flow, feria, cruz, azúcar Y a quien se ponga bravo le volamos la pelota Y se pone roja cuando me desemoja Como edad mexicana me dice que me la coja Tengo una vacayana que me desaloja Omar tiene una rubia pero yo una peli roja Y es que tú te pones Cuando tú te mueves Y eso a mí me pone Pasa la juca Pa' que la prenda Y es que tú te pones Cuando tú te mueves Y eso a mí me pone Pasa la juca Pa' que la prenda Aí 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 Aí